y vamos a meter a sus respectivos corrales a todos los caballos, así que acompáñenme. ¡Órale! ¡Órale, Sandu! De hecho, los caballos pueden dormir afuera, los tenemos en corrales y pistas para que pasen la noche, ya que así es más fácil controlar más su ingesta de alimento que cuando están sueltos, así que por eso duermen en corrales caballerizas y en la pista. Ella era Elena Larrea, una mujer que luchó toda su vida por defender a los animales y desafortunadamente falleció el martes pasado a los 30 años de edad, el día de ayer. Ella era la presidenta y fundadora del santuario Coacolandia, un lugar dedicado al rescate de caballos y burros que sufren de maltrato y abandono en México y hace unos días se sometió a una cirugía estética, fíjense que después le provocó una trombosis pulmonar, una tragedia, una mujer muy querida justamente por su activismo, logró de hecho que se tipificara la zoofila como un delito en Puebla. Es impresionante, gracias a eso Puebla hizo ese cambio. Exacto, y ella era una mujer aguerrida, tenía más de 300 equinos ahí en su lugar, en este santuario, en Coacolandia, y una pena, una mujer tan joven. Queridísima en redes sociales, yo no me imaginé que la seguían tanto, pero de verdad fue para muchas personas ayer una tragedia, primero por el activismo, por la tipificación de la zoofila, pero por la cantidad de cariño, tenía unos videos conmovedores, no sé si los vieron, preciosos. Y fíjate, todo era, bueno, este lugar, ella lo crea durante muchos años, de hecho tenía una página de OnlyFans, y todo el dinero recaudado era para este santuario, para ayudar a los caballos, más de 300 equinos tenía en su lugar. Que a veces se nos olvida, nos enfocamos nada más en los perros, en los gatos, pero hay una cantidad de abusos que, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de carga, cuestiones políticas, que lo veíamos ayer con este candidato que utilizó un burro, entonces sí tenías que... No era un pony, el burro era él, lo que pasa es que el burro iba montando al pony. Bueno, ella iba, sí, justamente, por los caballos, por los burros, por los ponis, que ella veía que se estaban maltratando en todos los estados, y nadie la paraba, nadie la frenaba. Ahora, el gobernador Sergio Salomón ya reconoció, por supuesto, la increíble labor de Elena, y qué va a pasar con Coacolandia, ya la Secretaría de Medio Ambiente Local va a garantizar el resguardo, por supuesto, de todos los animales que se encuentran en el lugar, derivados del procedimiento del Instituto de Bienestar Animal. Van a estar muy, muy cuidados. Me parece extraordinario la respuesta de Sergio Salomón, es un buen gobernador, entró de interino con la muerte de Barbosa, y creo que le cambió la vida a muchos poblanos. Enhorabuena. Y sabes qué es lo que me gusta también de esta mujer de Coacolandia, que de verdad su activismo era por amor a los animales, no como otros que hacen unos videos gritando, y son unas payasadas, y que realmente esto sí es activismo por los animales, y ella los resguardaba. No haces un desgarriate para que... Mediáticamente te convenga, pero que los animales... Y los animales se acabaron fregados. ¿Dónde están los de Black Jaguar, White Tiger? Cuéntenos, ¿no? En este momento, ¿en qué estado están? Son muy distintos los activismos. Y fíjate, yo creo que ella con Arturo Islas Allende han sido de los mayores activistas, y tenían una gran amistad, incluso Arturo subió a sus redes videos, muy conmovido, llorando, acababa de hablar con ella, él nunca se imaginó esta repentina muerte, y bueno, nuestro más sentido... Pero mucho cuidado también cuando te sometes a una cirugía, ¿no? Todo lo que tiene que haber en torno a... Claro. Porque pues 30 años era una... Sí, sí, muy joven. Bueno, pues...